Eres un perro de la calle que ha comido mucho robando comida Vas caminando solo en la calle por la noche Desde lejos un grupo de hombres Se están acercando muy rápido a ti Se acercan a ti Espera ¿Qué te están haciendo? No, 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 no Incidente El perro El perro guatón, perro guatón El perro guatón ¿Tienes este perro? Es el perro guatón Perro guatón Es un perro guatón Eres gordo, amigo, es gordo ¿Es gordo? Gordo Hola 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 Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!